...de calentarme a mí, pero obviamente no vamos a caer en ese juego. ¿Qué dijo el defensor? ¿Qué le dijo? Oye, pobre hueón, le dijo a mi papi. Eso fue lo que dijo. Esas son palabras de un profesional que se anda aquí dando la importancia. Se anda riendo ahí como... Son las palabras... Anda buscando que uno se exalte.